Prácticamente al cumplirse un mes de la inauguración de su nuevo local, conversamos con Carlitos Farizano de Telepañal. ¿Qué tal Rosana? Bienvenidos al nuevo local. Estamos acá en la UTI del BD, en Telepañal. Bueno, en nuestra nueva casa, la verdad que mucho más cómodos. Estamos muy contentos porque pensamos mucho siempre en tratar de brindarle una mejor atención a todas las mamás. Y bueno, creo que lo estamos logrando y ese es nuestro objetivo con este nuevo local. Esto se logra además con la organización, con la sectorización de cada una de las mercaderías. Así es. Ahora tenemos, el local nos permite tener un poquito más ordenado y más sectorizado. Entonces las mamás, cuando van a un sector, pueden encontrar toda la variedad de cochecitos, en otro lugar toda la variedad de practicunas, de pañales, de, bueno, de cada producto que tenemos acá en la boutique del bebé. Como el nombre lo dice, tenemos todo para el bebé. Tenemos mamadera, chupete, pañales, tenemos ropas para las mamás, ropas para los bebés. Tenemos el, 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 tenemos el ajuar que necesitan las mamás para ir a la clínica. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque podemos mejorar nuestra atención y podemos también hacer que las mamás se sientan más cómodas acá en el negocio. Es un año muy especial para ustedes porque además se están cumpliendo 10 años. 7 años cumplimos 10 años y lo cual nos pone muy contento porque la verdad que cuando, cuando arrancamos nuestro objetivo era estar cerca de las madres y hoy en día creo que la trayectoria y la experiencia hace que nosotros la podamos asesorar mejor. Y la venta telefónica de pañales sigue a full, sigue vigente como hace 10 años. Así es, Telepañal, como el nombre lo dice, le mando al 4425463, le hacemos envío a domicilio y podemos hacer la venta telefónica y es el servicio que nos caracteriza que es único acá en Corrientes. Felicitaciones por el nuevo local y por la nueva hija. Bueno, muchísimas gracias y bueno, le mando un beso a mi hija Anita y los esperamos a todos que se acerquen por el local.